Muy buenas, señores y señoras. Ineficaces. Traemos por primera vez al canal unas cajitas de combate. Tío, no, es que es combina y combate, ¿no? Sí, mira, combina y combate, sí. Es que Natalia es muy fina. Prerelease. Es que ella es muy fina y además es bilingüe. Bueno, gente, hemos pillado siete de tempestad plateada porque, oye, hay muchísimas cartas guapas y tienen el doble hit. Estas cajitas, voy a quitar todas estas, ¿vale? Estas cajitas tienen cuatro sobres, cuatro paquetes de mejora, una carta con el código típico del online y luego una baraja. La baraja que es la que se utiliza para jugar en el torneo. Estos packs solamente es que no se deberían de vender así sueltos, ¿vale? Se venden cuando tú vas a jugar por primera vez el torneo de esta edición y entonces en esta cajita pues, oye, como nadie tiene cartas de esa edición porque todavía no han salido los sobres, pues te viene una baraja una baraja para ya hacerla, para empezar a jugar y cuatro sobres que, oye, si te toca algo guapo y que te sirve para la baraja que te ha tocado porque creo que hay cuatro tipos de barajas. Se sabe porque por delante te viene una promo y la promo son diferentes. Bueno, vamos a abrir dos en este caso. Aunque hemos comprado siete, vamos a abrir dos. ¿Cuál quieres tú abrir, Natalia? No sé. Mira, pues ya elijo por los dos. Esta, no, esta. Esa. Venga, pues yo, mirad. Yo, esta. La que he cogido de primera. Ya está. Mirad. Mirad, eh. Cuatro y cinco. Esta seguramente la iremos abriendo en vídeos posteriores e incluso en algún directo. Dejadlo en los comentarios si queréis que la abramos en directo. Que, que, oye, todo, todo es empezar. Todo es empezar. Las cartas que salen aquí son para mí. No, 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 no. Es muy inteligente porque ¿quién las paga? ¿Quién ha pagado las cajas? El Menda. Es un regalito. No. Mira, tú, tus regalitos ya los tienes ya comprado. Bueno, me falta un regalito. En realidad me falta un regalito. Sí, ya es un poquillo más mayor. Gente, es que no quiero... ¿Y si la abres por debajo? Es que no quiero aquí. Ahí. Ahí. Esta es la mía. Ahí. Ven. No me quiero hacer... Fan and Furious. Y quitármela. No os preocupéis que no voy a abrir los... los... los mazos. Más que nada porque no me interesa abrirlos, ¿vale? Esto hay que tener muchísimo cuidado que los cutes los carga el diablo. Ahí. Fuera. Esta es la tuya, ¿no? Hemos dicho. Los plásticos aquí detrás y ya se tirarán. Oye, a reciclar, ¿vale? Vamos a abrir... ¿Esto cómo... ¿Esto cómo carajo se abre? Ah. Vale. Mira, de lado. Vale, es como... Es como en las magis. Se abren por el lado. Ay, me encantan las cajitas. Voy a poner esto aquí. Oye, ¿os gusta la Pokeball? Esa Pokeball vino desde Japón. Desde Japón. Y nos trajo el cintillo que lleva esta mujer. Esta es la mía. Me encanta. Y esta es la de Natalia. Vamos a... Trae esto. Va a tocar Lucia, creo. ¡Ostras! Dos unflora, tío. Pues nos ha tocado el mismo mazo, gente. Bueno. No pasa nada. Absolutamente nadas. ¿Veis? Cada mazo tiene una serie de cartas. Bueno, pues como nos ha tocado las de su unflora, es que es tontería. Son los dos iguales. Los dos iguales. Son las mismas cartas. ¿Vale? Y aquí detrás viene el código. Vamos a dejarlo aquí de lado. Y al tema que quema. Ocho sobres. ¿Qué vamos abriendo? ¿Una de cada? En total, sí, vamos ahí abriendo una de cada. Y además, por... Por orden. Por orden, ¿no? Y vamos a ver... Pues... ¿Quién gana? ¿Quién gana? En pasta, ¿vale? No en hits, sino en pasta. Luego esto lo veremos a través de Car Market. Y... Y en hits también, ¿no? ¿Eh? Y en hits también. Sí, hombre, pero no es lo mismo que te toque cuatro holos que te toquen cuatro alternativas. No es lo mismo. No es lo mismo. Uh, esto... Esto es de las cosas estas que no me gusta. Que ya te hacen spoiler. ¿No? Si no se ve en negro, ¿no? Sí. El bordecito. Y creo que en blanco es que me como los mocos. En blanco es caca. Sí. Vamos a ver cómo lo podemos hacer sin... sin hacernos spoiler. Es que no, es que no podemos hacernos spoiler. O sea, es que... Es que literalmente tenemos que hacernos spoiler. No. Venga. Una, dos, tres y cuatro. Diréis, ¿por qué Cristian está abriendo los sobres de Natalia? Porque Natalia no quiere abrir sus sobres. Y además estoy mala. No me ha dado hasta nada. Gente, gente, de verdad. Es decir, por mucho que lo digáis... No he obligado a grabar estando mal. Mentira. Por mucho que me... que me digáis que lo abra... que lo abra Natalia, que lo abra Natalia. Pero si es que ella no quiere. Ella no quiere. Sus tonterías, sus tonterías, gente. Y... Madre mía. Pues empezamos de loco, ¿no? Con una reverse. Una, dos, tres y cuatro. Al menos está linda la reverse. A ver, se supone que los... eh... Buil and Battle, que es en inglés, suelen venir, pues, oye, algo más cargados. Pero... ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, me he puesto hasta azudar. Me he puesto hasta azudar. ¡Ole, ole! Ya he perdido. ¡Madre mía, gente! O sea, es que ya la de atrás es que... Mira, para tirarla. Pero esto, madre mía, ya ha valido. Podemos cambiar de... No, no, no. ¿De cajita? Ay, además es que... Ay, amigo de... De Galar, tío. Que es lo que quería, macho. ¡Oh! Yo vamos detrás de esta caja desde que salió en Japón. ¡Oh! ¿Verdad? Desde que salió en Japón, sí. Que, por cierto, cuando salió en Japón costaba más de... 100 euros. Más de 100 euros. Y... Justamente cuando salió el spoiler de esta edición, de repente, pues, lógicamente, bajó a... 50 euros. Estuvimos esto de comprarla cuando costaba 100. Sí, es verdad. Menos más que no... Cuando costaba 100. ¿Sabes? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, gente! Pues en esta... Me viene, ¿eh? Sí, sí. En esta me viene el hit, ¿eh? Cuidado. 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 A mí no me va a salir... Que Natalia ya está llorando. Gente, Natalia ya está llorando. Cariño, ¿puedes tirar esos sobres de ahí a mi parte de atrás? ¡Uh! Se me escapa todo. ¡Ostras! ¡Ostras, Natalia! Bueno, pero no te preocupes porque, aunque venga blanca, la penúltima te puede salir hit. ¿Vale? Una, dos, tres y cuatro para adelante. Venga. Energía. La verdad, gente, esta es nuestra primera vez, como ya hemos dicho, abriendo estas cajitas y la verdad es que si... si gusta el vídeo y también nos gusta a nosotros lo que nos sale, pues... yo creo que vamos a repetir. ¿Un Mr. Abus? ¿Wilmer? Vale, ahora ¿dónde viene aquí la posible? No hay nada. Bueno, bueno, es muy bonita, ¿eh? D-D-N, el Togedemaru. Togedemaru ese y el Pikachu. Oye, pero... Bueno, para ser una reverse está bastante chula esa, ¿eh? Me ha gustado dos. Vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Hombre, la verdad es que para todas las reverse que te pueden tocar, que te toque esa, yo creo que es la más chula aún. Pero del tirón. Del tiriri. Energía, lartar, D-D-N, piedra cuádruple, Sanker, Fancy, Indidi, Marianne, Mithreabus, tenemos como reverse Chinchou. ¡Madre mía, gente! La alternativa de Reyes y Drago. Espérate, este... este... este William Battle, ¿qué carajo le está pasando aquí? Pues me quedo con las tuyas. Mira. Es que, es que de verdad, si es que lo cogí, lo cogí y estuve haciendo así en el tonto porque es que, es que debía, es que debía. ¡Madre mía, gente! ¡Madre mía! Cabreando. Natalia se está cabreando porque ha elegido una caja de mier... Coles. Oye, pero... que todavía quedan dos sobres. A ver, esto... Si me sale el luz, ya remonto. Gente, esto es... que se viene otro hit, gente. vosotros tenéis que tener en cuenta que nosotros somos un saco. Un solo saco. Es decir, que si uno pierde y el otro gana, en realidad, es un empate. No, porque yo me iba a quedar con mi carta. No, no. Mira, mira, Natalia, me estás haciendo un juego muy sucio. Ya te he dicho que no. ¿Tú qué decías? No, no lo compres. No lo compres. Que está muy caro. Yo no te dije eso. Qué mentiroso. ¡Ostras, Natalia! ¡Ostras, Natalia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tres blancas, ¿eh? ¡Uy! No nos pasa. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, Natalia, su única manera de que este sobre le valga la pena es con la penúltima. es Lurpuf, Honkrow, Raichu, Fennegin, Spinarak, Bellum, Croacunk, Solosis. ¡Madre mía, Natalia! ¡Operaria! ¡Ya me podría haber salido la operaria fular, tío! tío! ¡Madre mía! ¡Uf! O sea, a ver, es lo que estaba diciendo. Al final, esto lo hemos pagado nosotros, ¿sabes? Es decir, que si una caja sale mala, es... nos sale mal a los dos. Pero bueno, ya de momento, ya de momento, con las dos cartas que me han tocado, ya con eso, recopilamos el dinero y de sobra, de sobra de las dos cajas. Vamos, Rey y Drago, la alternativa está entre los 35 y los 40 euros. Y amigos de Galar, está en 20, 25, ¿puede ser? Sí, creo que en los 20. ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿Solosis? ¿Sí? Bueno, una V. Bueno. Bueno, una Vcita. Con un un no. A ver, Natalia, voy a abrir primero tu sobre, porque parece ser que... Puede ser bien bueno, ¿no? No, sino que cada vez que abro yo primero mi sobre, aparece un hit. Vamos a ver. Vamos. Vamos a abrir esto. Mira, y si sin ver nada... El borde negro. Es para que no nos hagamos spoilers, ¿vale? Una, dos, tres y cuatro. Vamos a abrirlo del tirón, ¿no? Venga. Energía. El poncho. Oye, que el poncho te puede salir doradito, ¿vale? Palosan. Metan. Fungus. Sandigas. O sea, si en esta caja no te sale nada, de verdad, esta cajita ha sido... Es como la peor caja. Vamos, la peor no. O sea, espero... Bueno, sí, sí, sí. Espero que sea la peor de todas. Porque es que no ha tocado nada, tío. Serena. Madre mía, esta caja ha venido vaciísima, ¿eh? Vacía, vacía, vamos. Una holo. O sea, bueno, ahora haremos recuento, pero... Madre mía, gente. No tengo ni un negro. El Pikachu es lo que más sale, que a lo mejor vale algo. Había salido el negro, la... El borde, pero... Claro, porque una holo. Una holo, sí, pero ya veis tú. Que no tiene sentido que la holo cuente como hit. Que no es hit. Es que eso, yo... Yo haría ese cambio, porque yo creo, yo creo que lo de la... la holo como hit, Uy, blanco. Ya mal vamos. Mal vamos, gente. Es para que tú te... Para que tú digas, ostras, me ha tocado un pedazo de carta, no sé. Una holográfica. Pues gracias, gracias, tío. Operaria, Sunflora, Sandile. No sé, no sé cuáles pueden salir en la penúltima, ¿vale? Son Trainer Gallery, pero es que no lo sé, no lo he visto. No lo he visto. Y un mojón. Bueno, bueno, bueno. A ver, tenía que salir algo malo. O sea, es que he tenido tres sobres, tres hits. Mirad. Estas son mis rivers. Estas son... Esas sí, de esas homenaje, de verdad. Todas las rivers de la pobre de Natalia. ¿Vale? Oye, la del Pikachu es una pasada, ¿eh? Y como holográfica, Dragapool. Y aquí viene la crema. O sea, es que aquí me he huerto loco. Uno V, esto no es porque me he huerto loco. Reggie, Draco. La alternativa, tío. O sea, es que la alternativa. Madre mía. Para mí es lo mismo. Es locura. Y bueno, y amigos de Galar, mirad, finos señores. O sea, es que esta carta es... Y además que viene centradita, centradita, ¿eh? Increíble, gente. Pues nada, creo que le he pegado una paliza a Natalia, me parece. Bueno, la siguiente... La siguiente elige un poquito mejor, chavalita. Elige un poquito mejor. Nos vemos, gente. Adiós.